Llegó Llegó La primavera El ron Sal Floreció El árbol Fue Triste No sé Para los dos Ahí Te conocí Ahí Fue Nuestro amor Ahí Perdimos Todo Y por Casa de Todo Ahí Quedó El recuerdo De aquel Rosal Que sembraste El árbol Tan bonito Donde Donde Tú me Abrazaste Te Tenemos Te 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 Ni yo podré seguir con nuestro amor Con rato pasajero De una vana ilusión Ahí quedó el recuerdo El rojo al que sembraste El árbol tan bonito Donde tú me abrazaste El árbol tan bonito El árbol tan bonito El árbol tan bonito El árbol tan bonito El árbol tan bonito